Bienvenido a caballeros 5 soles, es un gusto tenerte de vuelta en un mes de terror. Antes de seguir, no olvides suscribirte y darle like a este video y también pasarte a ver todas nuestras redes sociales. Ahora sí, continuando con el tema, el día de hoy me toca hablar acerca de un personaje terrorífico. Así que prepárate para escuchar la historia de la Condesa Sangrienta. No probablemente ya la conozcas, si eres fan del terror podrás saber a quién me refiero y si no, prepárate porque ella tiene una historia muy peculiar. En las oscuras tierras de Transilvania, los cuentos y las leyendas de terror acerca de vampiros y hombres lobo se entrecruzan con la terrible existencia real de hombres y mujeres que pasaron a formar parte de la triste historia de los asesinos en serie. Una de ellas, una condesa de alta cuna, conocida con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta, ostenta un terrible récord de asesinatos. Más de 650 en una macabra búsqueda de la belleza. No en vano, se le considera la peor depredadora que haya tenido la historia del crimen. Elizabeth Bathory Ella nació en Hungría en el año de 1560. De hecho, provenía de una de las familias aristócratas más importantes de lo que fue Transilvania. También quiero decir que ella era sobrina del príncipe de Transilvania, que más tardar se iba a convertir en el rey de Polonia a finales del siglo XVI. A la clase de 15 años, Elizabeth se casa con el héroe negro, un soldado que se iba por jornadas bastante extensas, dejando a Elizabeth completamente sola en el castillo, con la condición de que ella tenía prohibido salir de él. Aunque, para Elizabeth eso no era un impedimento. Exitosamente, ella tuvo bastantes salidas, y en una ley estuvo una aventura romántica con un joven, al cual se le conocía como el vampiro, por el hecho de cómo se decía y de que era bastante extraño. Elizabeth no era de todo buena. De por sí a sus sirvientas las hacía pasar un sufrimiento extremadamente horrible. Por ejemplo, hacía que ellas se cubrieran completamente de miel y fueran al jardín a que los insectos las picaran. O también, en invierno, lo que hacía era que las sacaba a la intemperie, a que les diera el frío y convertirlas en estatuas viviendas. No fue hasta el incidente con una de sus sirvientas que la locura por la sangre comenzó, ya que un día, una de sus sirvientes accidentalmente le jala el cabello. La condesa se enoja y la bofetea. En ese golpe, una gota de sangre le salpica en el rostro. Al ver que su piel se volvió más blanca y más terza, la condesa entró en una locura extrema. Más de 650 mujeres asesinadas y engañadas. Muertes a causa de la dama de hierro. Miles y miles de baños de sangre para no envejecer. No fue hasta que el rey Matías intervino que acabó toda esta tragedia. La condesa muere en 1614, enterrada viva. Quienes le habían ayudado fueron condenados a muerte. Y fue así como la historia de la condesa sangrienta termina. Eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado esta historia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, te las dejaremos en la caja de descripción. Gracias por ver el video y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.